Muy buenos días, como saben hemos tenido un comité ejecutivo local donde al igual que ya se hizo en Madrid, en el comité ejecutivo nacional, en el regional y en el provincial hemos querido analizar los resultados y sobre todo yo he querido oír cuál era la percepción de nuestros militantes muchos de ellos saben que son agentes electorales, estuvieron el día de las elecciones el pasado domingo en cada una de las mesas y por lo tanto ver cuál era su percepción es cierto y se ha hecho de manera unánime que no hemos sabido transmitir y trasladar al conjunto de Marbella la importancia que tenían unas elecciones, es verdad que el voto que se ha dado se ha dirigido más a una política pensando en una Europa que no ha sabido vender los logros que hemos tenido en nuestro país a favor como han sido la cantidad de inversión que se ha hecho en la agricultura, que se ha hecho en pesca que se ha hecho en inversiones pues desde el AVE hasta carreteras y sí que se ha trasladado muy bien el esfuerzo que se le han pedido a las familias cuando hubo una política errónea por parte del Partido Socialista cuando gobernaba sin tomar medidas de manera inicial que permitieran que esa recuperación económica no supusiera la sangría de empleo que hemos perdido en estos años y no supusiera el empobrecimiento de las familias al final eso ha pasado factura, pasó factura al Partido Socialista y le sigue pasando y ahí está la dimisión de Rubalcaba y en este caso le pasa factura al Partido Popular porque son dos años donde el gobierno de Mariano Rajoy ha tenido que seguir impulsando y poniendo encima de la mesa medidas que contuvieran el déficit, que pudieran pagar la deuda y que ha supuesto, como saben ustedes, que aunque se está recuperando la cifra todavía las familias no lo perciben todavía esa recuperación económica que sí que se ve ya en los grandes titulares de que la prima de riesgo está en niveles más bajos que en los últimos años y que estamos recuperando todo lo que era el índice incluso los valores de bolsa que también cayeron estripetuosamente incluso el empleo, pero que empieza a recuperarse poco a poco eso todavía no ha sido bien valorado por la familia y por lo tanto ha existido como ustedes han visto y aquí en Marbella además hemos hecho un análisis en algunas de las zonas pues ha hecho que el voto sobre todo haya ido incluso a grupos de los que no se había oído nada anteriormente con programas difícilmente llevarlos a la práctica pero que desde luego a la gente le han sabido calar ¿Cuál es el objetivo que nosotros nos marcamos en Marbella? Pues evidentemente nuestras próximas elecciones son las municipales y como tal empezamos a trabajar aquí tenemos el mejor partido que se puede tener tenemos a los mejores militantes que alguien puede tener yo conseguí las elecciones del 2007 en una circunstancia además que no fueron fáciles todos ustedes recuerdan lo que ocurrió en Marbella con la implantación de la gestora en el año 2006 y por lo tanto fue un año, todo el año 2007 donde la solución y donde la confianza pues se depositó en un partido que supo estar al lado de los ciudadanos Durante estos años que se ha hecho una política yo creo que seria y una política que ha devuelto esa normalidad esa estabilidad jurídica, esa estabilidad económica pues tiene que verse ahora también en el día a día de los problemas de los ciudadanos y espero que la recuperación de empleo sea una realidad al igual que ya está ocurriendo como saben ustedes con las cifras y con la bajada paulatina que mes a mes se lleva a cabo y espero que esa recuperación baje y haga mucho más fácil la vida de las familias que tenemos en Marbella y que también se perciba como una situación que va a mejor es cierto que tenemos y yo pues ya he quedado antes de que empiece la temporada alta de vacaciones porque aquí en Marbella las vacaciones julio-agosto pues son difíciles de tomarse por la cantidad de actos, la cantidad de eventos y sobre todo por la actividad económica de la propia ciudad pero sabiendo que habrá muchos afiliados que tengan que tener menos tiempo en esa época de verano pues sí que final de junio aproximadamente principio de julio se hará una convención de nuestro partido donde se analizarán propuestas, equipos se va a hacer a nivel de las diferentes sedes y contando con los diferentes equipos que hay en las diferentes zonas de Marbella y de San Pedro Nueva Andalucía y Las Chapas y yo estoy convencida de que hay mucha ilusión hoy aquí lo han trasladado hay ilusión, hay ganas, hay un gran potencial hay un gran equipo y tenemos que trabajar para dar a conocer los logros que hemos tenido dentro del ámbito local y que podamos, que esa estabilidad que garantiza el Partido Popular se traslade luego en un voto en las próximas elecciones del 2015 ¿Ha hablado usted de que el voto se ha ido a formaciones de las que nadie había oído hablar hasta ahora? ¿Se está usted refiriendo a dispersión del voto de centro-derecha? No, no tanto de centro-derecha como a alguna fuerza política que ha salido del panorama político como es el grupo Podemos donde comentábamos el programa electoral que en un momento determinado ilusiona porque es fácil que todo el mundo cuando se dice que no se pague la deuda que la deuda es ilegítima y por lo tanto no hay que pagarla que hay que darle un sueldo a todo el mundo que la edad de jubilación son los 60 años pues yo estoy convencida de que claro para cualquiera que no vea el siguiente paso que es cómo se lleva a cabo ilusiona tanto es así que fíjense ustedes los votos que ha sacado incluso en nuestra ciudad incluso en Marbella es verdad que ha existido una dispersión de votos lo ha existido a nivel nacional también a nivel regional y lo que tendremos que ver es cómo va evolucionando eso para las próximas elecciones municipales Bueno, se lo digo pero ha sacado 2.000 votos ya que menciona a Podemos parece un poco sorprendente que usted plante que haya votantes potenciales de centro-derecha del PP que hayan votado a Podemos No, no Perdón, termino cuando hay dirigentes de su propio partido que reconocen que es al PSOE al que le ha comido Podemos ¿no? Por eso sorprende un poco mi discurso no ha ido a ver a quién come o quién no come del resto de los partidos no y lo ha interpretado usted mal No, no es que usted se ha referido a dispersión del voto hacia Podemos No, no lo que le he dicho es Si un votante del PP vote a Podemos pues no dejarse sorprendente Estamos hablando de las elecciones en su conjunto no estoy hablando efectivamente no estamos hablando de las elecciones en su conjunto y precisamente por las elecciones en su conjunto y cómo se ha comportado el votante del PSOE el votante del Partido Popular y el votante en general es por lo que decimos que en un momento donde los programas y donde las actuaciones de los dos grandes partidos han ido encabezadas a enderezar el rumbo que desgraciadamente hemos tenido y que ha venido marcado además estamos hablando de unas elecciones europeas estamos enderezados por la imposición que en un momento determinado ha hecho Europa cuando se presenta un grupo político sin ninguna sin ninguna sin haber tenido gobierno en ningún sitio con un programa como ese en un momento determinado ilusiona eso es lo que nosotros hemos estado hablando aquí porque es cierto que muchos de nuestros de los agentes electorales sí que percibieron que había personas que no tenían o sea que no relacionaban el voto ni a un partido ni a otro sino un voto de castigo o un voto de descontento o un voto de ilusión que en un momento determinado pues recogieron diferentes fuerzas políticas lo que nosotros haremos de cara a las elecciones municipales porque como le digo nosotros tenemos que trabajar ahora en base a lo que ha ocurrido en nuestro partido de movilización en estas elecciones que es un punto importante que vamos a trabajar y en el siguiente el siguiente paso evidentemente es trabajar en nuestro programa electoral que estoy convencida de que ilusionará motivará y que además garantizará el crecimiento que hemos mantenido durante este tiempo y que además se notará en el día a día de la familia no sé si hay más preguntas yo tengo alguna otra pregunta el día después de las elecciones hablaba usted de abstención como uno de los factores lo cierto es que ha habido en Marbella menor abstención que hace cinco años y se detecta una desmovilización de votantes del partido popular que es lo que les ha hecho perder las elecciones es lo que acaba de decir la abstención cuando yo hablo de movilización es precisamente para ir en contra de la abstención claro y además lo vimos o sea yo he puesto aquí un ejemplo claro en las últimas elecciones las elecciones del 2007 las elecciones municipales del 2007 el partido popular sacó casi 25.000 votos en las elecciones europeas del 2009 casa fecha después dos años después sacó 12.000 votos o sea es cierto que no es comparable una elección con otras elecciones pero que duda cabe que nosotros sí que queríamos y que entonces la visión de Europa en el 2009 no era similar a la que tenemos ahora desgraciadamente otra vez lo tengo que repetir por las políticas que se han hecho de los gobiernos que estaban en aquel momento y no con el que está actualmente pero es verdad que la percepción que ahora se tiene de Europa es una percepción más en el sentido negativo de recorte y de imposición que la que se debería tener pues porque fíjense fondos europeos los fondos europeos que han ido a formación o que han ido a empleo o que han ido a carreteras en fin o que han ido a las grandes infraestructuras eso la gente no lo percibe como propio usted cree que alguien percibe como propio los cientos de millones casi miles de millones que se han destinado a la formación concretamente por ejemplo aquí en Andalucía que ahora nos reclama la devolución porque evidentemente en Andalucía no los han tratado bien eso no lo dijo nunca la Junta de Andalucía que eran fondos europeos lo vendió como propio el plan de empleo joven que ahora mismo la Junta de Andalucía está repartiendo por los ayuntamientos que sepan ustedes que es un plan de empleo joven financiado 100% por Europa esas son las políticas que en un momento determinado a las familias y a las personas no les llegan y si les llega el aspecto más negativo y por lo tanto a partir de ahora y yo espero que en estas elecciones sabiendo y aprendiendo de por qué ha ido la desmovilización intentaremos poner los recursos necesarios pero también es verdad como les decía que en este año que queda el Partido Popular hará todo lo posible con sus militantes que es un gran partido para movilizar ilusionar y poder hacer que volvamos a ganar por tercera vez las elecciones true